Hola La canción que voy a hacer se llama Asesiname Y quiero dedicársela a Julieta Que me pidió una canción de Charles Ahí va Cuando viniste a mi Cerré el cuerpo Pero Asesiname Asesiname Por darte lo que di Me transformé en souvenir Asesiname 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 Deje tu imagen en el cajón Corte tu alma En el melotrón No quiero más Es que me descontra gotas Tu amor Es solo rock and roll Pero Cuando te agotas Tu amor Yo me quiero morir No aguanto No aguanto más estar aquí Asesiname 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 Asesiname